¡Muy buenas chicos! Soy Holtz y nos encontramos en Hearthstone. En el vídeo de hoy os traemos el desafío de clase mago para montaña roca negra. Lucharemos contra la arena de hierro y si logramos vencer nos otorgará la carta que tenéis a la izquierda, aliento de dragón. Os vamos a enseñar el combate y sus características. ¡Vamos allá! La verdad es que el combate del desafío del mago es bastante sencillito y bueno, lo vamos a hacer contra el consejo y nada, todas las cartas que vamos a tener y que nos van a dar son todos portales inestables así que dará igual, por ejemplo, mira, vamos a quitar uno para que veáis que si tuviéramos cartas porque nos vuelven a dar portal inestable. Todo lo que nos va a dar va a ser portales continuamente. Así que nada, la primera ronda, pues nada, pasamos. Está bastante chulo este combate. Él, bueno, pues tiene a muchos del público, simplemente invoca a un espectador uno a uno con provocar continuamente y nada, pues vamos a coger. Utilizamos el portal inestable que nos va a dar, pues bombarde lo loco, mira, lo vamos a sacar. Si tenemos suerte y nos lo quita, pues no, no tenemos suerte y no nos quita nada. Del... Uy, sacan las plagas. ¡Nad Pico! Bueno, vamos a ver. Yo creo que no, si no, vamos a quitar este. Y nada, vamos a darle la cara. Ha pescado uno. Está súper gracioso este, súper gracioso. Vamos a sacar ahora un portal y le daremos seguramente con los platos al bombardero. Vamos a ver, nos lo ha dado. Perfecto. Y nada, vamos a chetar a este. Y hace seguramente su mucla intercambie con el bombardero loco. Y nada, a este le pica continuamente. Luego, cuando me lo ponen a mí, no voy a poner intercambiado con el dragonada. Bueno. Saca a este. Saca al mago sangriento. Este ya veréis que saca legendarias. Debajo, vamos, debajo de las piedras continuamente. Vamos a ver que nos da este portal. Vale, no tengo arma equipada. Pero bueno, no pasa que tampoco nada. Y vamos a secar otro. Ring alta. Quitamos ese de ahí. Vamos a ver que hace. Uy, Remita Cho. Este lo vamos a quitar. Si tenemos que quitarlo de medio, sí o sí. Que no tengo yo ganas de darle ningún hechizo. Lo que vamos a hacer es quitarnos eso. Le damos ahí. Vamos a quitar al Mucla. Utilizamos portal. Nos da una Vermis, perfecto. Utilizamos otro portalito. Y nos da... Bueno. Pues perfecto. Venga. Ahora a ver que hace. Joder, Illidan Tempestina. Si lo he dicho. Hay que empezar a sacar legendarias aquí. Venga, alegría. Alegría. Nada, vamos a intercambiar con el bombardero loco. Y se acabó. No vamos a complicarnos la vida. Lo que sí vamos a achetar es la Vermis. Con los portales. Eso nos va a venir perfecto. Cuidado. Vale. Lo sacamos ya. O no. Tenemos ocho. Lo vamos a sacar ya. Vale. Intercambiamos con Illidan. Que no queremos tenerla ahí. Y nada. Le damos a saco. Y bueno, salvo que haga algo raro. Ha perdido. También gracias. Pues bueno. Bueno, Tormenta. Esto. Esto es perfecto para nosotros. Pero vamos. Todos los hechizos ahora nos valen cero. Así que ya veréis. Solo por probar. Ya ha perdido. Pero bueno. Solo por probar. Mirad. A ver que nos sale. Aquí nos da ese portalito. Uh. Clomagus. Está mal. A ver. Pero nada. Ahora me vas a dar todas las legendarias del Raycruz. Esto es vamos. Vamos a poner ahí. También este. Bueno, bueno. Señor. Vamos a aprovechar. Quitamos ese de ahí. Ese de ahí. Hombre. Vamos a sacar a este. O sea. Hombre. Faltaría más. No lo vamos a sacar. Y ahora. Ahí está. Pues nada. Un combate sencillo. Fácil. La verdad es que. Bastante divertido. Con todo el tema de los portales. Yo. La verdad es que me parece bastante curioso. Las veces que lo. Que lo he hecho. Deciros. Bueno. Como hemos indicado al inicio. La recompensa. La tenéis aquí de izquierda. Que es la carta de mago. Aliento de dragón. Y nada. Os animamos a que. A que lo hagáis. Y poco más que contaros. Deciros que bueno. A partir de ahora. También estamos haciendo videos de Herston. Los iremos sacando poco a poco. Sobre. Todo lo que. Todo lo que hay. Tanto. Guías de. De barajas. Como los desafíos. Como. Los encuentros de las. Distintas expansiones que. Que hay. Si nada. Poco a poco. Los iremos sacando. Si os ha gustado el video. Como siempre. Recordad. Dar a me gusta. Suscribiros al canal siempre. Para estar al tanto. De las novedades. Y recordad. Que toda la información. La tenéis siempre disponible. En nuestra comunidad de juegos. www.silvernights.net Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao chicos.